¿Supieron lo que dispararon? ¿Quiénes fueron? Bueno, posiblemente que ellos se saben, todo. Las cosas no hay que darles tiempo. ¿Fue una bala de pedida? No, eso no era una, eso eran cientos, porque había muchas. ¿Dónde fue eso? En la llaguita del patrón. ¿Cuánto le pide a la autoridad? No, que hay que caerle atrás a esos muchachos para que se haga justicia, porque imagínense. ¿Aparte de usted, recién todos bien más heridos? Sí, ellos hay más heridos. ¿Por eso fue por la elección? No, 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 eso no fue por la elección. No, no, eso fue ya cayendo la noche. Fue Wallet, que le pegó el tiro. Le cayó atrás a un muchacho y le pegó el tiro. ¿Cómo que le dicen? Wallet, Wallet. ¿O sin Wallet? ¿A qué se dedica él? Esa es más legal que Wallet tiene. No sé, imagínense, no sé decirle si es legal o cómo es, no importa lo malo es que ya está herido. Nosotros estábamos en un sí, ya yo me sentía un poco prendido y le digo a la hija mía, ya yo me voy a acostar. Cojamos de donde estábamos para mi casa. Ahí, al momento le digo yo a ella, Ángela, ya me siento acostado ahí, sangrero ahí. Pero nosotros, o sea, yo mismo no sé quién tiró, porque yo iba de par, ¿está me entiendo? Yo me voy a ir a mi casa y nada más me siento en la sangre y el calentón ahí. Pero usted o yo lo tiro cuando lo tiraron. Claro. Claro, era ahí mismo. ¿En qué calle fue? En la calle 6, con uno. Ramundo Antonio Fernández.